Chingao, este pedo valió verga Me tocó quedarme, se me chingó la pinche troca Ni pedo, ánimo compañeros Aquí seguimos en el refuego Hasta el último pinche pelotazo Me voy a defender Voy a tratar de regresar Si no regreso, perdóname a ma Ánimo Nomás somos compañeros Y eso me quedó bien claro Porque me dejaron solo peleando por este lado Escuché que digo el mando por el medio retirada Y yo ya bali, verga, la troca quedó tirada Nomás somos compañeros Y eso me quedó bien claro Porque me dejaron solo peleando por este lado Escuché que digo el mando por el medio retirada Y yo ya bali, verga, la troca quedó tirada Me sentí bien amparado Pero entiendo este trabajo Y más cuando nos dice el jefe A nadie se le deja abajo Está con madre el relajo Pero no somos amigos Nomás somos compañeros de guerra en operativo Porque si nos cuidamos la espalda Pero está gacho No es lo mismo en el relajo Que cuando están los vergasos Al jefe hacemos caso Cuando se puede, se puede Nos topamos y esperamos Pa' que ninguno se quede Son las órdenes siempre pa' regresarnos Y bajas Pero a veces pasan cosas Y no regresa la raza Y ni peto así pasa Todos tenemos familia Si es en este jale Cada quien cuida su vida Somos de operativa Ya firma, llevamos bien Pero a veces se complica Y no todo nos sale al cien Eso se entiende también No es fácil en la batalla Es tu vida o la del otro Y uno se queda en la raya ¿Quién sabe si me tocaba eso? Solo Dios lo sabe Yo andaba haciendo mi jale Pa' que no culpen a nadie Me falló la mamalona Cuando no debía fallar Y el tocón estaba culero No se podían regresar Nomás somos compañeros Y eso me quedó bien claro Porque me dejaron Solo peleando por este lado Escuché que digo El mando por el medio retirada Y yo ya valí verga La roca quedó tirada Nomás somos compañeros Y eso me quedó bien claro Porque me dejaron Solo peleando por este lado Escuché que digo El mando por el medio retirada Y yo ya valí verga La roca quedó tirada Salimos de la oficina Porque reportan balazos Estábamos allá en uno Porque tocaba descanso Apoyo por el radio Se escuchó y salimos sobres Éramos cinco patrullas personales De aquel hombre Todos bien equipados Tres mantecas Dos blindadas Yo iba en una mantequilla Pero ya traen una falla Me dijeron No salgas en esa Suberte a otra Pero yo me fui confiando Como siempre en mi troca Llegamos Y estaba ardiendo Ni avanzamos Casi nada Nos cerraron el camino Con trocas atravesadas Nos bajamos de volada Tiri tiri Para el monte Y nos cayeron de sorpresa Unos monstruos Para el rebote Este chale valió verga Grito el mando por el medio Habio paso en la blindada Pero yo me quedé en medio Le había los compañeros Me quedé Quédenle pa' atrás Pero no se regresaron Me dejaron Ay no más La quinta se quedó atrás Escuché que reportaron Y cuando les digo el jefe ¿Por qué putas lo dejaron? Les contesté bien calmado No hay falla Yo aquí me quedo Mejor que mi jefa llore Pa' que no llore la de ellas Nos más somos compañeros Y eso me quedó bien claro Porque me dejaron Solo peleando por este lado Escuché que digo el mando Por el medio retirada Y yo ya vali verga La troca quedó tirada Nos más somos compañeros Y eso me quedó bien claro Porque me dejaron Solo peleando por este lado Escuché que digo el mando Por el medio retirada Y yo ya vali verga La troca quedó tirada Las cosas en este negocio No son fácil Y dejar atrás a un compañero Tampoco es fácil Pero aunque uno no quiera A veces ya no se puede hacer nada Por eso aquí Tienen sentimientos débiles Lo jalan Los sentimientos se quedan en la casa La familia se queda en la casa Aquí cada quien tiene que cuidar su vida Y más cuando las cosas Se ponen bien culeras 10 11 pa' todos los elementos Caídos Los que siguen al topón Ánimo, delincuencia Lyric, dog Dímelo, Nando 20 9 4 3 2 9 8 9 9 8 5